La semana anterior habíamos cerrado paritarias con el sector docente donde habíamos trasladado el aumento previsto para toda la administración pública del 38% como estaba prevista la pauta salarial para el primer semestre del año. Firmaron la paritaria, aceptaron, dimos por cerrada la paritaria, se cargó en el mes de febrero el 12% estipulado para todo el sector, en el mes de marzo se va a cargar el 6% como está estipulado para todo el sector público en vista de que a partir de que nosotros cerramos la paritaria el mismo día y horas después se cerró la paritaria nacional donde quedó establecido que los montos del 2023 la pauta nacional pasaba de 90 a 106.000 pesos, luego a 113, llegando a julio a 120. Se firmó que a partir del mes de marzo ningún docente podía estar por debajo de los 130. Vamos a garantizar con el fondo compensador que ningún docente de la provincia del Chubut con el mes de marzo va a percibir menos de 130.000 pesos. Esta área han asegurado el inicio de clases. El 99% de las escuelas están en condiciones, hay un 1% que no está y que estamos trabajando con un plan de acompañamiento para que se dé inicio normal en todas las escuelas. Para nosotros lo más importante es que los niños y niñas de nuestra provincia que están soñando con iniciar su primer grado puedan tener ese inicio de clases normales y así va a ser lo pactado y firmado por todas las entidades gremiales.